Hay un amigo que está acá, que se tiene que ir y necesita volantes. Bueno, estamos aquí desde la plazoleta del Lourdes, en una tarde bogotana de la mañana, con sol de los velados y todo, con nuestros candidatos verdes a diferentes cales, con nuestra candidata del consejo número 5, Mafe Rojas. Y estamos haciendo un acto colectivo para decir que el peatón se respeta. Solo este año han muerto 135 colombianos en las calles de Bogotá que son peatones. Es un número inadmisible y tenemos propuestas con Mafe para que eso no siga ocurriendo. Cuéntanos cuáles son las cinco propuestas que vamos a impulsar para que el peatón se respete. Que además, Claudia, queremos que los candidatos a la alcaldía se comprometan con esas propuestas, las pueden meter en su plan de desarrollo, las deben meter en su plan de desarrollo. Son muy sencillas. Una, cuando se construyan vías y cuando se haga mantenimiento de vías, debe también incluirse el componente de andenes. No basta con arreglar una vía si el andén queda absolutamente en mal estado. Y igualmente el bicicarril o la ciclorruta. Meto la cucharada para decir que con la ley Pro-Bici y Pro-Peatón que radicamos con Mafe la semana pasada, antepasada en el Congreso, que ya va a empezar su trámite en la Comisión Sexta de Senado, obligamos tanto a los gobiernos locales como al gobierno nacional a que siempre que inviertan en sistemas de transporte público, no solamente le hagan carriles a los carros, sino que también le hagan infraestructura al peatón y al ciclista para proteger la vida de ambos. Eso. La segunda propuesta es mejorar esas intersecciones que no están pensadas para el peatón, porque las vías se hicieron concebidas para solamente el tráfico vehicular, pensando en que los carros fueran rápido y las ciudades han entendido que ese concepto está matando gente. La mortalidad por accidentes de tránsito se está convirtiendo en una de las mayores causas de muerte en las ciudades del mundo. Eso tampoco es admisible, así que hay que arreglar esas intersecciones y adecuarlas para el peatón. La tercera propuesta es semaforizar unos cruces peatonales de los que nadie da razón. La gente cruza como puede, los carros no paran y ahí se nos están muriendo peatones también. La cuarta propuesta es pacificar el tráfico en algunas zonas, sobre todo donde hay entornos escolares, tenemos que proteger a los niños, a las niñas, a los adolescentes. En el mundo, los peatones que más mueren en accidentes de tránsito son los jóvenes. O sea, no podemos permitir que el tráfico vehicular mate precisamente al futuro de cada sociedad. Y la quinta propuesta para ese tema de accidentalidad frente a los peatones es hacer pedagogía intensiva. Cuando la gente se baje del bus, del carro, de un camión, de una volqueta, de una motocicleta, incluso de una bicicleta, es peatón. O sea, todos somos peatones. Tenemos que entender que somos el principal actor de la vía y el que más hay que proteger. Perfecto. Cinco propuestas concretas. Más y mejor infraestructura, semaforización, señalización. Tráfico calmado. Tráfico calmado, o sea, bajarle a la velocidad para proteger la vía del peatón. Especialmente, digamos, en colegios, en entornos vulnerables. Y pedagogía, entender que todos somos peatones. Todos somos peatones. Más ferrojas al consejo, marquen cinco. Cinco. Gracias. Chao. Y el de él, ochenta y cinco.